hola a todas espero que estén súper bien hoy les voy a enseñar cómo hice mi garland hice este cortito para decorar en la mesa del difusor pero también hice uno de siete pies para decorar mi árbol de navidad al final del vídeo les enseño clip de cómo quedó el del árbol en esta ocasión voy a necesitar bolitas de madera de diferentes tamaños este paquete grande lo conseguí en amazon es súper buen precio y si te gusta hacer manualidades esta es la opción perfecta para hacer este tipo de garland ya que no cuesta nada económico pero es que dan trabajo de hacer entonces si tienes la opción y te gusta hazlo de esta forma un diy te sale mucho más económico eso sí que tengas tiempo para hacerlo así que decidí escoger estos tres tamaños y palitos de pincho para facilitar la pintada porque porque voy a estar pintando el tamaño mediano y el tamaño grande de las tres bolitas que escogí como pudieron haberse dado cuenta en el paquete vinieron varios tamaños y es un éxito porque si puedes jugar con diferentes proyectos con estas bolitas yo hice el garland que les estoy mostrando hice el de siete pies para mi árbol y también utilice bolitas para hacer otros ornamentos que se los voy a enseñar pronto en el canal y la verdad todavía tengo un montón de bolitas así que sale súper bien el precio del paquete y te da para muchas cosas así que se los recomiendo un montón como pueden ver en estos palitos de pincho se me facilita poner las bolitas y pintarlas decidí escoger este color blanco grisáceo y entonces pinte de este color las medianas acrílica pues se seca súper rápido y no tengo que esperar tanto tiempo de una pintada a la otra yo lo que hice fue darle una capa de pintura no necesite darle tantas capas porque la verdad cubrió súper bien y cuando se secó rapidito ni 15 a 20 minutos empecé a montar el garland aquí pueden ver ya todas pintaditas y la bolita más grande la pinté de este color azul verdoso súper bonito entonces como pueden ver en la esquinita izquierda del vídeo hay un bowl y de esa forma pues puedo sostener las bolitas sin verdad dañar cualquier otra superficie con la pintura para hacer este tipo de lazo o nudo la verdad no sé cómo llamarle esto vas a necesitar el mismo hilo para hacer todo el garland y lo que hice fue utilizar mis dedos y envolver mis dedos por 30 veces que quede gordito entonces una vez haya terminado con este proceso lo corto de un solo extremo el otro extremo lo voy a estar amarrando con el mismo hilo en este caso puedes utilizar el hilo que tú quieras hilo de algodón quizás sea mucho menos sucio que este porque este cuando uno está trabajando con este tipo de hilo suelta mucha suciedad como pueden ver en la parte de abajo hay como mucho mucho cantito del hilo entonces aquí para darle un efecto bonito como pueden ver estoy envolviendo el el lacito que estoy haciendo y de esta forma pues queda mucho más estético lo amarro super bien lo corto y entonces de ese mismo extremo en el huequito le paso un hilo lo amarro y empiezo a ensaltar todas las bolitas ensaltar las bolitas es como que un proceso super tedioso depende del largo que hagas tu garland en este no me tarde tanto pero el que hice para el árbol como fueron siete pies santo dios estuve pero muchísimo muchísimo rato ensartando bolitas yo estaba aburrida de ensartar bolitas yo había pensado hasta en hacer garland de este tipo y venderlos porque hay gente que no le gusta hacer manualidades pero esto lleva mucho tiempo como pueden ver agarré un pedacito de tape lo envolví en la puntita porque al momento de pasar el hilo en la bolita más chiquita pues no pude así que esta forma facilita el paso como les iba diciendo este tipo de trabajos se cobra bastante pero es por el tiempo que uno le tiene que dedicar a cada pieza que uno hace así que si no te gusta hacer las manualidades no tienes quien te haga las manualidades en tu casa hay que pagar por más el trabajo de la mano de obra es increíble el tiempo que uno se lleva haciendo esto pero como a mí me gusta hacer todas estas cositas me entretiene y por el momento dispongo del tiempo pues entonces lo quise hacer yo como pueden ver estuve haciendo como un patrón una una bolita gris una azul una gris una natural una gris una azul una gris una natural y así sucesivamente y la verdad me encantó el resultado este es el resultado final este lo hice pensando en hacerlo para decorar todo el año en la mesa de mi difusor me encanta muchísimo y también estuve realizando el que les mencioné para mi árbol de navidad pero ese no lo pinté lo dejé natural y así es como luce en el árbol para mí me encanta muchísimo el look que le está dando este tipo de adornos de maderita se ve súper bonito súper fresh todo calm la verdad me encanta el resultado esto lo estuve mostrando por mi instagram si no me sigues por allá en la parte de la descripción te dejo el nombre de mi instagram para que me sigas espero que les haya gustado este vídeo es súper fácil de realizar todo así que nada las espero en un próximo vídeo que tengan un día bonito y sobre todo bendecido bye bye